Pues muy buenas a todos compañeros y compañeras estrellas fugaces del universo que estamos acá de vuelta Una vez más con un nuevo video con el Stellaris y bueno, nos habíamos quedado Ay mierda, otra vez Vale A ver con una cosa, primero como había dejado esto Ok, vamos a ver si esto va un poco, a lo mejor ya lo había dejado en medio antes y bueno a ver como va esto Quitamos pause, estamos por aquí tratando de matar a estos piratas Estamos en eso Este Y continuamos también En la guerra Ay perdón, en la guerra Voy a subir velocidad Este, a ver con vamos Vale La cancioncita es la musiquita épica Eh, a ver Esto todavía no lo podemos poner No lo podemos poner Tendré que esperar unos días hasta que pueda poder hacer esa resolución de nuevo Vale Vale Ok, todo esto por aquí bajo control Y creo que Iniciando comunicación Eh, que coño No Iniciando comunicación ¿Qué le pasa a esta gente ahora? Vale Vale Vamos a ganar esta resolución esta vez Que no quiero que esto pase ¿Por qué no quiero que esto pase? Porque Esto Eh, nos prohíbe La Subsistencia Y eso no me gusta Porque eso es lo que estoy haciendo A todos los Les estoy haciendo eso A todos los A todas las rocas Eh Me gustan las rocas Y los tengo con su existencia básica Para que me consuman lo más mínimo Eh De recursos Que se Que sobrevivan como puedan Y bueno Y bueno Hemos Suporado Ya Debes No No Debes O La La Que Tú ¿ uma Dos Ofensas Muchas No no quiero pasar a la ofensiva porque como habia dicho anteriormente no quiero arriesgarme a desgastar mis fuerzas por el lado sobre el nivel, entonces bueno, ademas no afecte demasiado esta guerra, esta gente estan a su ola por ahi, asi que en fin que hagan lo que quieran, si eso si, si nos vienen a atacar, que lo dudo, lo dudo mucho a ver que esto, faltan 200 dias tengo 14 mil, ay por cierto voy a venir para, para a ver cuanto me falta, como voy aqui esto se esta migrando muy lento porque esto no tiene, aqui no hay astilleros suficientes para que se upgrade rapido, asi que vamos a traer esta flota por aca de acuerdo y que se mejore aqui en el mega astillero claro, para eso lo hemos construido esto es una obra de la de la ingenieria humana del ingenio, de todo el ingenio de la maldita humanidad lo siento es que me emociono estupendo estupendo, fantástico vale, entonces por aqui habiamos construido tambien la grandiosisima esfera del penrose que nos esta aportando energia quisiera construir otra pero es que no tenemos el unico agujero negro que tengo es este y no lo quiero usar para una esfera de penrose aqui hemos acabado vale, construyo esto de nuevo por cierto por aqui estaba construyendo yo si todavia esta en proceso vale este hablo una cosa vamos a seguir eh construyendo naves esto esta quiero hacer bueno si vamos a hacer vamos a seguir construyendo naves 22.000 aleaciones para reforzar esta flota muchísimas eh a ver una cosa es que quiero bueno tengo que seguir aumentando la capacidad naval eso es evidente estamos en ello creo que le falta poco tambien a la por aqui estamos construyendo el le faltan 210 para que termine eh la construccion del centro de coordinacion estratégica que nos va a aumentar bastante la capacidad naval bueno algo entonces muy bien quiero hacer una flota mas de corvetas pero no a ver tengo eh la composicion de nuestra totalidad de la armada se compone por tres grupos de flotas de cruceros osea que es la vanguardia la retaguardia y el centurion centurion que son estas tres flotas esta compuesta por cruceros y titanis este quiero hacer una flota mas mas de acorazados pero claro necesito muchas capas de naval y quizas una flota mas de cruceros y demas o o hacer una variante mas con otro titan porque puedo tener 5 titanes en total bueno 6 tengo 5 vale 5 de 6 no pero yo no tengo 5 titanes como voy a tener 5 solo tengo 4 que yo sepa tengo 4 titanes a ver una cosa titan 1 titan no solo tengo 3 titanes eh mas bien osea no se donde me esta contando esto que tengo 5 la verdad no entiendo anship ah ah isso bueno pusss yo que se donde lo esta no se verah de donde se ha sacado ese Pues yo no sé No sé qué le pasa Pero solamente tengo tres titanes Así que Vale Entonces Bueno, meto un buen Voy a preocuparme por recuperar todo esto Y vamos a ir viendo Cómo avanza esto Así que Voy a poner un poco La velocidad Y ahí nos vemos En un momentico En un momentoico Gracias por ver el video. 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 Vamos a ponerlo... Vamos a subir... Vamos a subir... Así... En un... Bueno... Y... O... Vamos a subir... Y... Ok... Ok... Y... Esta... Se crea... Este... Y... En... ... El... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Y espero que os haya gustado este video. Y espero que os haya gustado este video. Y os haya gustado nuestra campaña. Y nos vamos viendo en los próximos. Mucha suerte.